Hoy, en el bulo de la semana, el PP no paga traidores. Precisamente se acaba de materializar el pago a los diputados de UPN que ocultaron a su partido su voto contra la reforma laboral. ¿Nos puede usted asegurar y garantizar que ni usted ni el señor Sallas van a acabar en las filas del Partido Popular? A mí me parece insultante. Que mi casa común es Unión de Pueblo Navarro. Además de traidores, se aferraron al escaño y ahora el PP les ofrece cuatro años más de poltrona. Redondo para ellos, no tanto para los de Feijó, porque con el fallo al votar de Alberto Casero, la jugada se fue al traste. En Murcia, consiguieron que tres diputados de Ciudadanos frustraran la moción de censura a López Mirás, a cambio de tres puestazos con chofer. En el Madrid de Ayuso, diez días después de adelantar las elecciones, ya tenía dos transfugas de Ciudadanos en sus listas. Por no hablar de Villacís, que a cuatro meses de las elecciones se reúne en una cafetería a plena luz del día con el número 3 del PP. Todos ellos han tenido una gran maestra, la señora Aguirre, quien fue presidenta de Madrid gracias a dos diputados del PSOE que no se presentaron a la votación. Años después, su número 2 aseguró que estos habían exigido hasta 5 millones de euros. Vamos, que la derecha se autodenomina la buena gente, pero entre traidores anda el juego. Una vez más, dato mata relato.